Hola amigos, bienvenidos a este espacio de Confenalco, Antioquia. Mi nombre es Carolina Cortés y los estaré acompañando durante 10 días en este maravilloso espacio. Y yo también, mucho gusto, yo soy la bruja Matilda, Tilda, 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 gracias amiga, un libro de conjuros. Casi, pero no, este libro es el maravilloso Mago de Voz y justamente es la obra literaria invitada de la fiesta del libro y la cultura, donde nosotros como Confenalco, Antioquia estaremos en... Biblio Circo. Muy bien. O sea que el invitado es mi tatara 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 padre. Abuelo, casi, pero no creo, probablemente es un familiar, pero no creo que tan cercano. Y tú con quién estás hablando? Con nuestros invitados. ¡Oh, por Dios! ¡Esto es magia pura! ¿Cómo los metiste a todos ahí? No, ellos están en sus casas y nosotros los estamos viendo también desde acá. Si ves a esa señora de gafas. ¡Oh, sí! Y a la cachetona. ¡Mariana! ¡Mariana! Y por eso nosotros estaremos acá acompañándolos durante 10 días en nuestro magazine Las Maravillas de Oz y de Nuestro Mundo. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a todos. ¿Ustedes quieren que les lean? Yo quiero que me lean. Todos queremos que nos lean. Me lees, por favor, el libro del mago de Oz de mi tatarataratarataratarataratarataratara. ¿Padre? ¿Abuelo? ¿Abuelo? Está bien, te voy a leer solo una partecita del primer capítulo. Porque lo que quiero es que todos ustedes se antojen de leer, vayan por el libro a alguna de las bibliotecas de Confenalco, Antioquia, y se lo pidan a su promotor de lectura. ¿Listo? ¿Es un trato? Sí, un trato. Vamos a leer el primer capítulo que se llama El Ciclón. ¡Wow! ¡Me encantan los ciclones! Cuando se encontraba en medio de la habitación, se oyó un gran rugido del viento y la casa sufrió una sacudida tan brusca que la niña perdió el equilibrio y se cayó sentada en el suelo. Entonces, ocurrió algo extraño. La casa giró sobre sí misma dos y tres veces y se levantó lentamente por los aires. A Dorothy le pareció que subían un globo. Los vientos del norte y del sur se encontraron en el punto donde estaba la casa y la convirtieron en el centro exacto del ciclón. En el centro de un ciclón, el aire normalmente no se mueve, pero la enorme presión del viento por cada lado de la casa la fue levantando hasta colocarla en la cima del tornado. Y allí se quedó y se la llevó a muchos kilómetros de distancia, como si fuera una pluma. ¡Wow! Yo quiero estar en un ciclón. Así, dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. No, 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 no. Ay, qué divertido. No creo que quieras estar en un ciclón porque es muy fuerte, no es tan suave como te lo imaginas. Pero si tienes tantas ganas de eso, te voy a proponer algo. Qué aburrida. ¿Qué tal si experimentamos en un laboratorio? ¡Me encanta! Así como haciendo magia. Pero no vas a estar dentro del ciclón. Lo vamos a ver desde afuera y le vamos a enseñar a todos nuestros invitados también cómo lo pueden hacer en sus casas. Ay, sí, sí, me encanta. Entonces vamos a hacer magia para ir al laboratorio. ¿Y tú nos puedes llevar? Claro que sí. Ok. Con estas palabras mágicas que dicen así, limón, limón, échame en este ojo para que me picón. Ah, no, pero eso no puede ser un conjuro de una bruja. Está muy malo. Matilda, no, a ver, explícame algo de verdad, un conjuro de esas de verdad de las brujas poderosas que nos puedan llevar hasta allá. Pues ese era uno, pero bueno. No, un poquito más. Bueno, tengo otro. ¿Me sigues? Magia, magia. Magia, magia. Bien. Ok. Maravilla. Maravilla. Vamos ya. Vamos ya. Pero entonces que todos en las casas también lo hagan para que nos podamos ir, ¿te parece? Y todos nos desaparecemos y llegamos al laboratorio. Listo. Vamos todos. Y un, dos, tres, va. Magia, magia, maravilla. Vamos ya. Ay, llegamos a nuestro súper laboratorio. Pero es un laboratorio muy particular. Claro que sí. Es un laboratorio literario. Me encanta. Soy toda una promotora de lectura y por eso quiero ver bien esos libros. Pero primero, entonces hagamos nuestro simulador de ciclón. Sí, me encantó. Listo. Entonces, aquí lo tenemos armadito. Vamos a ver de qué está compuesto. Vamos a tener por aquí una botella. ¡Uy! Otra botella. Y esta es la rosca, la tapita que está roscadita y la vamos a separar. Se ve como extraña, ¿cierto? Ah. Resulta que las unimos con esta cinta aislante. ¿Qué ves por ahí? Pues un huequito. O sea que a estas dos tapas le abriste un huequito en la mitad. Exacto. Luego la uniste con una cinta muy especial, que es esta cinta. Sí, porque como vamos a usar agua, pues vamos a evitar con la cinta, como tienen estos huequitos, vamos a evitar que se salga el agua. ¡Perfecto! Listo. Entonces, te invito a que tú armes nuevamente el simulador y hagamos el experimento. Entonces, tenemos una botella, dos tapitas pegadas y una sugerencia. Que quienes les ayuden a hacer esta huequita sean adultos responsables, porque no queremos que nadie se lastime. Lo podemos hacer con unas tijeritas o que si el papá o el tío o el hermano tiene una navajita o un cuchillito con que les pueda ayudar. Pero por favor, no lo hagan solo. Ok. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ponemos las dos tapitas que están unidas con la cinta y luego uno, la otra botella. Exactamente. ¡Qué genial! Nosotros en secreto hemos practicado muchas veces esto. Y nos ha salido mal, ¿por qué? Porque eran dos frascos un poco más pequeños o porque no le hacíamos el hueco gigante como necesitaba las tapas. Exactamente. Entonces, les aconsejamos es que lo hagan en botellas así grandes, porque si son botellas, las dos botellas pequeñas no van a funcionar. O que experimenten y ves si les funciona, ¿cierto? Para eso estamos, para experimentar. Y ahora, vamos a ver si el ciclón, ciclón. ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Me encanta experimentar! ¡Listo! Entonces, ese mismo ciclón fue lo que vivió Dorothy con su casa, que la elevó por los cielos. Y vamos a ver aquí entonces cómo finaliza el capítulo del libro. Mira, mira el ciclón, igualito al que nosotros recreamos. Entonces, los invitamos a todos a que lo recreen en su casa. ¡Claro que sí! ¡Me encanta el libro de Mago de hoy! ¡Yo quiero experimentar más! Bueno, está bien, podemos buscar más experimentos, pero los compartimos con ellos. ¡Claro que sí! Así que, magia, magia, maravilla. ¡Vamos ya! ¡Suscríbete al canal!